¿Qué supone para DNI recibir el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cooperación al Desarrollo? Es un honor para DNI recibir el premio BBVA, pero quiero pensar en los pacientes de las enfermedades olvidadas que necesitan los esfuerzos de DNI para recibir los tratamientos que le van a ayudar a sobrevivir en condiciones muy difíciles. ¿En qué consiste el trabajo de DNI? El trabajo de DNI consiste en la investigación, el desarrollo de nuevas medicinas para las enfermedades olvidadas. Para lograr nuestros objetivos nos hace falta tener el compromiso de las empresas farmacéuticas, del sector privado y del sector público con las academias, pero también los programas nacionales y las ONR que apoyan el desarrollo final de esas medicinas. Entonces salimos de candidatos a medicamentos que vienen de los laboratorios y al final intentamos llevar esas medicinas a los pacientes en el terreno. Ustedes trabajan con enfermedades olvidadas, pero también con otras como la malaria o el VIH, que no lo son, pero también están ligadas a la pobreza. ¿Cómo afectan esas enfermedades al desarrollo de un país? A mí me gusta decir que DNI trabaja con enfermos olvidados, que son muy afectados para la pobreza, porque viven en países pobres, pero también en regiones que son muy difíciles. Y las enfermedades que intentamos tratar son enfermedades muy graves, que matan a la población, que también afectan a la familia, que apoya a esos pacientes que son jóvenes, adultos, y al final que afectan a la pobreza de la familia, pero también la pobreza del pueblo. Entonces la relación entre pobreza y las enfermedades olvidadas es una relación muy estrecha. ¿Por qué dicen que el tratamiento ideal, además de barato y eficaz, debería ser oral y de curta duración? Bueno, el tratamiento ideal tiene que ser adaptado a las condiciones de los pacientes. Entonces el costo de las medicinas es muy importante, la eficacia de las enfermedades de las medicinas es importante, pero lo que hace falta es usar esas medicinas en las condiciones de vida. Entonces un tratamiento muy sencillo que se puede usar a nivel del pueblo con un test diagnóstico que sea muy fácil de hacer y un tratamiento corto va a cambiar la dinámica de la enfermedad. Y con eso se puede hablar del tratamiento, pero también se puede hablar del control de la enfermedad y quizá algunas veces de la eliminación de esa enfermedad. En 10 años han desarrollado 6 tratamientos nuevos para malaria, chagas, leishmaniosis y enfermedad del sueño. ¿Cuáles son los próximos que esperan desarrollar? Durante los últimos años hemos desarrollado tratamientos a base de medicinas que existían. Entonces hemos cambiado un poco la formulación, combinación de tratamientos, pero no hemos desarrollado nuevas medicinas que pueden cambiar la gestión de la enfermedad. Entonces las próximas etapas van a ser en ese objetivo. Tenemos unos candidatos a medicamentos en el portafolio que corresponden a esas características, que son tratamientos orales, muy sencillos, de corto plazo, que se podrían usar a nivel del pueblo en cambiar la dinámica de la enfermedad. Gracias. 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 output. avasстановle. ного. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.